Hola, Scorpio. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión en el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 14 hasta el domingo 20 de diciembre de 2020. Entre las cosas más hermosas que estarán teniendo lugar en esta semana está la presencia de alguien que hace mucho tiempo que podía estar en tus sueños, en tus recuerdos o en tus pensamientos, pero que no habías podido ver todavía o no habías sabido de esa persona en integridad. Aunque hayan planetas tensos en el cielo en esta semana, no por mucho tiempo porque los tránsitos se irán moviendo y serán como una amortiguación que pueden pasar algunas cosas negativas. Pueden, pero es como una especie de freno para evitar que vayas a tomar alguna mala decisión. Felizmente vas a saber qué hacer y vas a saber estar en la mejor disposición posible. Un amigo o amiga que hace mucho que no ves puede ser portador de buenas noticias, ahí es lo que te comentaba, y la influencia e impacto de su presencia te va a inspirar muchísimo para que te lances a atrevidas y osadas aventuras de la vida. Por ejemplo, pues a emprender un negocio o a dar un paso en firme hacia alguna situación que no puede esperar más para ti o cosas por el estilo. Quién sabe, la vida es así de sorprendente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, si has estado posponiendo una visita a tu médico, no esperes más, ya que la prevención es lo mejor para evitar males mayores y cualquier afección o dolencia tratada a tiempo no se amplifica. O sea, digamos que todo lo que puedas estar doliendo, todo lo que puedas tener en estos días algún tipo de pinchazo. Muchas veces pasamos de largo. Es como que pensamos, bueno, a mí no me va a pasar, o va, es un pinchacito, o si duele la cabeza, pues te tomas una pastilla y ya está. Bueno, sí, un día, dos, puede ser, no pasa nada. Pero si se hace repetitivo y recurrente, acude al médico. No hay nada negativo en el cielo, pero obviamente siempre hay que prevenir, sobre todo por la paz mental, por estar bien, por decir, mira, estoy bien, he descartado lo que pudiera haber pasado. Así que, siéntete bien, siéntete pleno o plena. En el ámbito laboral tendrás opciones si en estos momentos no tienes trabajo y las circunstancias puede que te inquieten. No te preocupes porque algo que inicialmente pareció difícil dejará de serlo y en esta etapa intermedia se resolverán muchísimas cosas. Por ejemplo, no solo de papeleo o gestiones así, si tienes que firmar algún contrato o estás en época de entrevistas o cualquier tipo de situación, ciertamente estarás en un punto en el que vas a obtener una plenitud fantástica, fabulosa, sin ningún tipo de problema. Tanto si estás en la búsqueda como si estás trabajando, estarás en un punto clave para tu evolución laboral. Para el tema económico-financiero tienes un buen camino ante ti porque lo que pensaste que no iba a resolverse se soluciona en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos y llega a tus manos un dinero o un reconocimiento, que no es dinero, pero sí que es como una afirmación de algo que parecía estar volando en el pico de un águila, por decirlo metafóricamente. Y la verdad es que va a llegar a ti de una forma fantástica. ¿Qué puede ser un reconocimiento? Pues por ejemplo, el fin de una deuda. A veces no nos dan dinero, pero a lo mejor nos perdonan algún interés o alguna deuda o a lo mejor se equivocaron en un recibo que has reclamado una parte y puede que no te lo devuelvan el dinero, pero ya no te cobran esa cantidad en el siguiente recibo. O sea, es como ganas dinero sin ganarlo, o sea, lo ahorras para el futuro. Es una especie de cosa así, porque el dinero no solamente se gana numéricamente, sino también a nivel de ahorros que puedas tener. Y esta semana va a ser un poco por esa dinámica. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 11, el 24 y el 29. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, tú eres empático o empática y muchísima comprensión. Sabes entender el corazón de los demás, porque ya sabes que tú, como signo plutoniano, eres un signo que ahondas en las profundidades de la psique y el corazón de las personas, en el buen sentido, por supuesto. Y esa hermosa cualidad tuya va a ser tu carta de triunfo si tienes una pareja estable ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, no se trata de psicoanalizar a la pareja, pero sí que vas a tener una percepción de que lo que haces, lo haces por amor a esa persona tan especial. Es como que sabes lo que le gusta y si sabes lo que le gusta, pues ¿por qué no complacerle? De eso se trata el amor, ¿no crees? Si estás soltero o soltera, no trates de cambiar el carácter de nadie. Si no te gusta la manera de ser de alguien que estás conociendo, es fácil. No te envuelvas en esa relación. Así de fácil. Porque, mira, muchas veces conocemos a gente y, bueno, a lo largo de la vida y piensas, ay, no me gusta ese carácter de esa persona o, uff, es que tal, pero sigues ahí. Y piensas, mucha gente, mucha gente dice, bueno, ya cambiará. ¿Sabes? Seguramente lo habrás oído tropecientas mil veces, lo de ya cambiará, ya cambiará. Sí, sí, pero es que no cambia. Entonces, si no cambia, ¿tú cambias? ¿Verdad que no? Porque en la mayoría de la gente no cambia en el sentido, no lo digo en negativo, ¿eh? Lo digo como coherencia sistémica de que de forma individualizada creemos que lo que hacemos pues está bien y no desde el orgullo ni nada, sino de que nuestra vida diaria, o sea, dicho de otra forma, una persona cambia muy poco a lo largo de la vida. O sea, tiene que pasarle algo muy grande en la vida, un shock muy grande para que cambie de parecer en algunos temas, ¿no? Entonces, realmente esperar que alguien cambie cuando no te llevas bien es como estar dándote golpes contra un muro. Conoce a la gente, por supuesto que sí. Activa ese sexto sentido del que te he hablado antes en el amor y, oye, no está mal, pero si ves que sois aceite y agua no te metas en esa relación porque ya te digo yo cómo va a acabar eso, que va a acabar fatal. Y yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días un aviso directo en tu dispositivo en el que nos estés escuchando para que te avisemos también gratis cuando hayamos subido tu predicción diaria, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que debe estar abajo de este mismo vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y, por último, tal y como te estoy mostrando en la pantalla, al haber hecho clic en el botón de la campanita, se abrirá un desplegable. Selecciona la primera opción, la que pone todas, para recibir todos los avisos y notificaciones. Que tengas una semana fantástica. Hasta la próxima, Scorpio.